Hola, hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de La Terapia. Hoy tenemos un invitado de lujo. Este invitado me encanta, yo soy su fan. Yo te puedo decir algo, él se llama Edgardo, pero es un personality de radio en Puerto Rico, yo creo que cuando digamos cómo es que se le conoce, es un hombre artístico, bueno que también te han dicho de Carlos, ¿verdad? Ah, sí, Edgardo, Porta por el apellido, que es Porta Latina, o sea, tengo más nombres que... Pero tú eres un radio personality, pero no te pagan. No. No. ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Oye, mira! Y tú quejándote. Somos dos. ¡Qué coincidencia! Vamos a vernos el palo. Sí, sí. Está ancho. Sí, sí. Con nosotros, mejor conocido en el bajo mundo como el novio de Uto o Uto en la radio. Sí. Y nosotros somos súper fans de que antes no se llamaba Uto solo, era el novio de Uto. Al principio. Pero es que es la verdad. Sí, sí, sí. Y somos súper fanáticos de él, nos encanta. Y me acuerdo, estábamos hablando ahorita de cuándo fue que nos conocimos, Edgardo y yo. De frente creo que fue en un evento de stand-up. No. No. Bueno, sí. Un stand-up tuyo. Sí. Pero después, fue que después te vi en un Comic-Con. No, pero eso fue después. Tú pasas trabajando en todos lados, tú sabes. Un morajo blanco, un morajo blanco. Un morajo blanco. Tienes más trabajo que el dentista moruso. Yo siempre le digo. ¡Ya! Y eso sí tiene trabajo. Sí, sí, sí. Oh, my God. Ella compró chis pijamas nuevo y todo, ¿sabes? Le ha gastado tres. Este, pero, pero es alguien que, me acuerdo que cuando lo vi en el, fue para el, estoy buscando el nombre, Yaleate. Yo hice un stand-up comedy que se llamaba Yaleate. Sí. Y fue en el Ambassador. Me acuerdo porque fue, fue un parto. Este, fue un parto en el buen sentido, pero a la misma vez en el día del show pasaron muchas cosas que gracias a Dios el público no se dio cuenta. Pero pasaron muchas cosas, tras bastidores, que, que yo estaba. Y era como que sale ahora. Gente, estamos aquí, la, la, la. Pero pasaron un montón de lo que era. Y me acuerdo que en ese momento, este, estaba Elgarlo ahí y fue y me dice, mira, yo soy Elgarlo. Y yo, ah, Elgarlo. Yo soy Uto. 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 Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Y me encanta. Sí, y estuve mal en decirlo al principio porque me pegaste el vellón varias veces durante el show. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay. Ay. Eso da un grave error. Entonces, cuando de momento yo, hacemos el podcast y qué sé yo, y veo los comentarios y Uto. Oh. Y le digo a Leira, este hay que traerlo. Este hay que traerlo para acá. Este hay que traerlo. Yo tengo un comentario que le saqué fotos y todo porque lo quiero decir ahora. Oh, my God. Lo voy a buscar. Espérate, espérate. Y yo siempre estoy de parte de mi esposa. Vamos, que yo. Edgardo Javier, Edgardo 14 Javier. Leira me cae bien, pero le cantaletea a Alex. Ah, bueno. Bueno, tal vez por eso me cae bien. Pero Alex, si nos encontramos por ahí de nuevo, parpadea dos veces y media si necesitas ayuda. ¿Tú crees de verdad que este es un hombre sufrido, que él es maltratado? No, él no lo cree, él lo sabe. No. Yo traje unos brownies por ahí. Pero bueno, son brownies, ¿sabes? Y cuando le dije, traje esto para ustedes, vi que Alex te miró como buscando permiso. Pidiendo permiso. Buscando permiso. Y no se lo dio. Buscando tu voluntad permisiva y no escuché nada. Y no se lo dio. Allí están sin abrir. Venga, venga. Se terminó comiendo una barrita. La barrita de proteína. Te vas a comer esto. La barrita de proteína sin azúcar. Que él no buscó, tú se la llevaste. Exacto. Él la pidió. No estoy diciendo nada. Estoy callado. Estoy callado. Así me hacía mami. Cuando llegábamos a los lugares, mami siempre. Yo creo que eso le pasa a mucha gente. Como que cuando en el carro, antes de llegar al lugar, decía, si les ofrecen comida, digan que no. Y eso lo han dicho hasta en stand-up. Pero es que mami siempre decía esa vaina. De hecho, mi mamá lo hace todavía. ¿Todavía? Todavía la barrita lo dice. Me lo dice, me lo dice. En la casa de ella. Y en la casa de ella. Y en la casa de ella. Y en la mía. Exacto. Qué feo. Bueno, Carlos es alguien que lo hemos escuchado en la radio. A mí me encanta. Yo te escuchaba mucho, hace muchísimos años, en la equis. En la equis. O sea, siempre que tú llamabas era a subir. Llegó, llegó el novio de auto. A ver qué ibas a decir. Con ded y red. Con ded y red. ¿Y cómo empezó eso? Porque como que empezaste llamando, pero te convertiste en parte del programa. Porque ya, al menos yo y yo sé, Alex y personas que conocía, es como que estaban esperando siempre la llamada del novio de auto. Porque esa era la llamada que hacía el programa. Bueno, empezó en realidad. Eso fue en las mañanas. Pero empecé como el mediodía que Ernesto. Con Ernesto. Sí, tiene su programa. Y yo tengo, tenía en aquel momento, porque me votaron de ese trabajo y de muchos otros. Esto. Tenía un compañero. ¡No tienes cara de que! Tenía, tengo un porcentaje de Nobel Bárbaro. Esto. Tenía un compañero que es mi hermano, mi amigo, que se llama Raúl. Ok. Y Raúl, en toda la familia de él, todos los varones se llaman Uto uno al otro. Ok. Es como que, en vez de primo, te digo Uto y esto, Uto. Ok, ok. Entonces, pues nosotros en el trabajo también le conocíamos por Uto. Y ese programa de Ernesto llamaba a la gente de afuera a decir vacilones. Ok. Y Uto llama a decir un vacilón de mí. ¿Cómo se viste conocida a ti? Sí, estábamos trabajando juntos. Ok, ok. Y Uto llamó a la radio para vacilar al aire de mí. Ok. Y yo estoy en la otra oficina y yo, este chaldata. Esto no se va a quedar así. Y yo sigo y empiezo a llamar. Porque ahí tienes que llamar un montón, un montón, un montón, hasta que entrara llamada. Hasta que entrara llamada. Y entonces entré y no me acuerdo cuál fue el vacilón que dije. Yo sé que la gente se lo vaciló. Hubo como 7, 8 llamadas hablando de esa llamada específica. Ok. Y yo dije algo de Uto. Uto dijo esto de mí, pero Uto está haciendo esto y aquello. Y como a la gente le gusta, le cogí el gustito. Y yo dije, pues vamos a seguir vacilando. Seguí llamando, contando historias de este personaje. Claro, ficticio de Uto. Contando todas las historias de Uto. Y un día Ernesto dice, pero ven acá. Si tú sabes todas las historias de Uto y Uto es gay, pues tú eres el novio de Uto. Y yo dije, no, 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 espérate, espérate. Mis nenes escuchan esto. Y entonces me dijo, sí lo eres. Y yo, ok, lo soy. No, pero yo tampoco estoy pa' pelear. Tú dijiste, mi nenes escucha esto, pero yo puedo entender. Yo les explico. Yo les explico. Yo les explico. Y entonces seguía vacilando al mediodía. Y un día estaba temprano en el trabajo. Yo creo que fue el día que me votaron. Llegué bien temprano la primera vez. Fue la primera vez que ese día me votaron. La primera vez que ese día me votaron. Por eso es que yo no llevo temprano. Y entonces llamé por la mañana. No tenía mucho que hacer. Y tuve un espacio llamando. Estaban probando. Mira, Deddy lleva muchos años allí. Ese día estaban probando a Deddy para trabajar porque se había ido el anterior, que creo que era Frankie. Frankie creo que era. Y entonces yo llamo. Y cuando yo llamo a vacilar, creo que estaba vacilándome a Estor Travieso. Ok. Ah, Estor Travieso que tiene ese pecho peludo. Que parece que tiene un monchichi arreguindado del cuello. Y entonces Red dijo, esa voz yo la conozco. Tú eres el novia de otro que llama Ernesto. Y yo escuchaba a Deddy. ¿Quién es? ¿Quién es ese? Ok. Estaba llegando. Sí, esto. Y así empezó el novia de otro por las mañanas. Y ahí fue donde se pegó mucho. Ajá. Y a la gente pues le encantó el vacilón. Y a mí me encanta vacilar con la gente. Así que... No, es que tienes una buena técnica como para inventarte algo. Y la historia. O sea... Sí, pero es como lloramos los vines. Porque es algo... Tienes para hacer una historia cortita. Es un punch. Con un punchline rápido y te fuiste. Y lo que yo recuerdo siempre era como cuando a veces te decían, Sí, vete con la llamada que tengo a Uto esperando. ¡Oh! Espérate, hay que esperar. No importa lo que pase. Tenemos que esperar porque este va a salir como una loquera ahí en... No, mira, mano. Es brutal el cariño que uno siente. Yo... Por eso te envío a ti. Llevas... Tú llevas como 46 años en la radio. 47. Y tú estás sintiendo ese cariño full. Y para mí fue una sorpresa. Es más... Hubo alguien... Que le tengan cariñales. Para mí fue una sorpresa a ver cómo te tenían cariño. Por eso. ¿Por qué hay cariño en ti? Mira, una vez me llama una amistad de... No sé si era de Eddie. Sí, de Eddie. Y me dice, mira, es que tengo a alguien de Miami que vino acá y te escucha por internet. Ok. Y yo, está vacilando conmigo, tú sabes. Yo estaba ahí en el banco trabajando y me dice, No, para reunirnos porque quieren que tú hagas stand-up. Y yo, ¿qué? Sí, quiere que tú hagas stand-up esto. Y yo, no te lo creo. Yo no creo que yo pueda hacerlo. Porque las llamadas que yo hacía a la radio era como si estuviese vacilando en el britcher del caserío. Nada distinto. Para mí no era algo normal. Entonces, sí, me reuní con ese productor y me dijo, no, es que hay mucha gente que le gusta el vacilón tuyo. Y yo seguía sin creerlo. Y me dice, es más, ¿qué tú vas a hacer esta noche? Me dijo yo, bueno. Y tú le dices, bueno, si te vas a poner con esa, vamos. Te voy a decir lo que me gusta de ver. Me dijo, no, es que Luis Raúl, que en par descansa, va a tener el último show de su gira hoy en Bellas Artes. Y él es bien fan de lo que tú dices. Y yo, este tipo me está vacilando. Estamos hablando de, para mí, con respeto a todos los demás, el mejor stand-up comida. No, no, no. Es que, aunque a alguien se siente ofendido, esa es la realidad. Al sol de hoy, siempre lo he dicho, al sol de hoy, no hay stand-up comedy en puertorriqueño. No, no. Es más, yo hasta latino. Es que le pase ese tipo. Luis Raúl sigue siendo al sol de hoy. Te voy a decir más. A menina de 19 años, que no vivió, vamos, que no conoció cuando estaba vivo, pues nunca fue un show ni nada. Hace poco yo le puse un stand-up de Luis Raúl y le dije, mira, este es la meta de todo comediante en Puerto Rico haciendo stand-up. No, definitivo eso. Y yo le puse el stand-up y me fui. Cuando regreso, me fui para afuera. Cuando regreso, me dice, papi, ponme otro stand-up de ese tipo. El tipo está. Se pudo identificar en un stand-up que fue del 2000. Sí, estamos hablando de una o dos generaciones después. O sea, ese era el papá de los pollitos. Ajá, pues entonces él... Yo le dije, eso está todo vendido. Y me dice, si yo le digo que tú vas, te consigues espacio. Y yo dije, pa' que pierdo, fui. Y, bueno, sí, había un espacio. Y cuando se terminó, me llevaron a conocerlo. Y él me dijo, bueno, yo soy bien fan de lo que tú haces. Y yo, diablo, ¿ustedes en serio? Entonces, me encuentro con mucha gente que hace ese tipo de comentario como tú dices. Y yo digo, bendito, me da mucha pena por la gente que lo haces. Pero tienen salud, que es lo importante. Así que... Pero nos mencionaste ahorita cómo te empezaste a dar cuenta de que estaba gustando y fue en una escuela. Sí, yo llevaba a mis hijos a una escuela en Bayamón. Y entonces, me estacionaban donde también se estacionaban muchos maestros. Y yo les decía, pájense, 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 que voy a decir una barbaridad por radio. Porque me tenían en hood, porque como tú dices... Te dejaban para lo último. Me dejaban para lo último para hacer el punch y se anunció. Y entonces, yo estoy hablando... Acababa eso en el timbre cuando yo estoy hablando. Y está todo normal en el parking. Y yo digo la barbaridad de siempre. Y cuando se van anuncios después de la barbaridad, yo empiezo a ver a los maestros bajarse. De los carros. De los carros. Estabas esperando por ti. No, no puede ser. Y entonces ahí, mi hijo se puso a pelear defendiendo a una muchacha. Algo que yo jamás haría. Porque soy un cobarde. Si no, porque me da miedo que me golpee. No, esto... No, mi hijo... Estaba defendiendo a una nenita chiquitito, escuela de mental. Y me llama a la trabajadora social. Eh... Y cuando voy para allá, y yo le digo... Missy, de verdad, discúlpeme, escucha. Y dice... ¡No! Tú eres el novio de otro. Porque escuchan la voz de pendango esa que tengo y... Y... Sí, que es la única. Sí, trato de... He tratado de... Y tú con mucho orgullo. Engolado o algo así, pero nada, no funciona. Esto... Y ahí sí me di cuenta que a veces se paraban y hablan. Viste lo que dijo el charlatán ese hoy. Y, mano, eso es lo más bonito de eso. Sí, yo digo que la magia... Eso es lo más bonito, en especial cuando, como dice Leila, no me pagaban por ello. Por eso, es que yo lo que decía, mano, a él le tienen que estar pagando porque es que él les está haciendo el show. Están terminando con él, pero a la misma vez yo digo, es que es una llamada. O sea, yo no creo que... Sí, sí. Como todo... Hay muchas otras llamadas, pero es que la tuya marcaba. Sí. Sí, sí. Eso sí, yo saqué provecho. Porque, en efecto, se dio stand-up después de eso. Y... Y estaba en la promo. Sí, me acuerdo que era en punto fijo empezando y me dijeron, tiene uno o dos fechas. Y terminé como con ocho o nueve porque se seguían ganando, gracias a Dios. Luis Raúl fue un par a apoyar esto. Qué brutal. De Edi fue también. De Edi, alguien a quien adoro. Sí, ella es pinchurita. Yo trabajo cosas con ella. Y, mano, todo el mundo con mucho cariño, que me estuvo raro porque me decían, cuando tú entres a ese mundo te vas a dar cuenta que son medio, tú sabes, a veces son complicaditos. Porque son celosos de lo logrado. Ajá. Si ellos llegaron hasta un punto y viene alguien nuevo, pues hay recelos. Sí. No es que sean malos, es que cuidan lo que han hecho. Sí. Y, pues, hay recelos. Pero a mí, yo nunca sentí eso. Nunca tuve ese problema. Tal vez porque era bastante flojo. Lo que hacía. Yo nunca fui una amenaza. Si empezaba a cobrar, entonces ella iba a sentir el código. ¿Cuánto le pagan los tragos? Claro, déjalo, déjalo, déjalo. Que venga, que siga huyendo, que siga huyendo. Déjalo ahí, déjalo ahí. Tú sabes que yo conocí a Luis Raúl. Yo no sé si lo conté. Yo creo que lo contaba en este podcast. Pero lo conocí como un mes o dos meses antes de él fallecer. Ajá, qué fuerte. Y me acuerdo que cuando lo vi, lo vi en Tele11. Cuando para aquel tiempo era Univision. Este, yo fui a hacer promo de ya léate. Y yo fui vestido de mujer a hacer la promo, qué sé yo, y me lo encuentro. Y él me para. O sea, yo estoy viéndolo, pero yo digo, yo no me voy. Porque yo tengo... A mí me da mucho pacho pedir una foto o decir, me gusta lo que tú haces. A mí me da un pacho cañón. Eso que yo estaba como... Y él fue, mira, mano, tú le jales. Me gusta lo que tú haces. Te he visto. Te he visto, chico. Porque él hablaba así. Y así. Exacto, literal. Y me dice que él estaba montando un show de nuevos comediantes como para él ser el que le daba la patadita a la buena suerte. Y yo, cañón, lo tal. Y me dice, me gustaría que tú fueras parte de eso. Y yo... Y me dice, dame tu número. Y yo le digo, y me acuerdo que en el vacío le digo, te lo voy a dar. Sé que no me voy a llevar nunca, pero dame, te lo voy a dar, ta, ta, ta. Y él tipo, caja, nota mi número. Y me hace, mira, cante, cabrón. Y me llama. Todavía es la hora que tengo el número. No lo he borrado. Pero no me atrevo a llamarlo. Yo creo que no me va a contestar. Este... Pero... No debías atreverte a llamar por si acaso te contestas. ¿Por si acaso? ¿Qué me dices? Te lo dije que te iba a contestar. ¡Ay, Dios mío! Y después de eso, somos todos muertos. Pero me acuerdo de eso. Y después entonces él empezó a manejar a Yamcha. Y me lo encontraba cada dato en la emisora. Quizá que era un video. El video. Sí, sí. Mi doña... No me acuerdo ahora. Era un video de la moña, qué sé yo qué rayo. Y que estaba super cool con Yamcha. Me lo encontraba cada rato. Y era como que estoy montando eso y ahí no te voy a llamar. Y falleció. Un mes después. No me dio el break de... Y tú tan emocionado porque te iba a llamar ahí. Eso fue... Imagínate que eso era como que para los nenes de ahora ver a Bad Bunny. Era yo conocer a... Y trabajar con él. Y yo me atrevo a hablar por él diciendo que te iba a llamar. ¿Sabes? Es un tipo que sabe reconocer, que no tiene ese problema de recero que hablamos ahorita. O sea, que apoyaba mucho a los que estaban tratando de hacerse un espacio. Tipo que apoyaba. Te lo estoy diciendo. A mi... Al show, al stand-up mío fue como dos veces. Y una de ellas fue un sábado y al otro día tenía show. Creo que en Mayagüez. Que eso... Que su productora me dijo, esto es bien raro. Él no hace esto, pero él entiende que te apoya. O sea, bueno, yo monté un vacilón allí. Porque yo llevaba tiempo que quería como que en las fechas. Y dije, no, mano, esto... Por fin me dieron una fecha. Porque yo hablando sabiendo que él está allí. Por fin me dieron una fecha. Porque es que cada vez que yo quería una fecha, algo pasaba. Que si Elvis Crepo hizo aquello en el avión. Que si hubo un puertorriqueño en el espacio. Y si no pasaba nada, a Luis Raúl tenía otra gira para retirarse. Ah, esta es mi última gira. Con menos cuello que un muñeco de nieve. Pero seguía ahí. Y entonces él como que... Y todo el público como que... ¡Está ahí! Y yo... No, mira que está ahí. Sí, está ahí. Y vacilamos un montón. Mi papá que también para descansar. Que tampoco tenía cuello. Se pararon juntos y... Nunca se miraron, pero... No, y mi papá le dice... Que tú estás molestando tanto a mi hijo. No, si tú no tienes cuello, tienes... Y Luis Raúl decía, pero ¿y tú? ¡Ja, ja, ja! Eso fue una... Se vacilaron ellos. Y yo, sí, invito a la cerveza. ¡Ja, ja, ja! Sí, a mí me encantaron. No, un tipazo, un tipazo. ¡Qué bueno! Una gran pérdida. Pues mira, este... Te escuchaba en la EX, pero lo último que supe de ti era... Entonces te veía en las redes porque subían clips de moluscos que entonces llamabas allá. Sí, empezaba allá. Y también era un punchline brutal. Buen tipo en molusco, buen tipo en molusco. Sí, 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 sí. ¿Te van a llamar de Cagú? ¡Ey, ey! ¿Qué? ¿De qué tú estás hablando? No, no pregunto que si tú vas a llamar a Cagú porque Alex trabaja en Cagú. A lo mejor tú puedes llamar a Cagú. ¿Así porque te conocí? ¿Así porque te conocí? Oye, ¿sí? Sí, yo voy a seguir llamando. Él está diciendo que me conoció en una llam... Que él llamó cuando yo estaba al aire. Yo tengo la jetentía ahí en Cañones, no me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Esto... Yo te llamé. Estabas... Estabas en... Estaban dando música. Estabas creo que en anuncios. Y tú estabas concediendo peticiones. Y yo te llamé. Y yo te llamé. Y te pregunté qué tienes puesto y qué vas a hacer. No. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya que te dije... ¡Ay, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! No, te llamé y así. Y tú como que... Esta voz de Pendango, yo la conozco. Y yo, sí, otra vez me lo dice. Sí, sí, sí. Me lo han dicho muchas veces. Sí, soy él. Otra vez, sí. Fíjate, no. Es que... Yo digo que la radio... A mí me encanta mucho. La radio es una magia bien bonita. Que todavía se conserva. Y yo creo que... Por eso es que continúo. Hay veces que... Hemos hablado mucho de esto de las redes. Pues tiene un auge bien cañón. Las redes ahora mismo dominan lo que son las comunicaciones a nivel global. Las redes sociales. Pero a mí me encanta la radio. Y siempre me dicen. Pero ¿por qué tú estás en radio? Tú deberías estar en redes full. Y chavos, hay demás. Y digo, pero bueno... Sí, cool. Lo entiendo. Pero a mí me fascina. Me gustan mucho las radios. Me encanta esa dinámica. Ese... El poder que tiene la radio. Todavía en Puerto Rico me tripea un montón. Para que las redes también, en cuanto a la comunicación con la persona, ¿sabes? Esa interacción entre el que ve y el que muestra no es tanta como en la radio. En la radio hay interludios en que se puede llamar y se puede hablar. Hay veces que hay secciones al aire. Yo digo que es más formal el formato de radio. Es como que más tipo trabajo. Y es como si fuera... La radio es una tarima. Vamos a ponerla de esta manera. Cualquiera puede hacer un video por internet. No cualquiera puede trabajar en radio. Es más organizado también. Y entonces... Y la radio se va en vivo. Y entonces, pues, ahí hay otra cosa. Hay otros retos. Hay otra cosa, sí. Sí, claro. Porque hay unos huevos en vivo. Ah, yo me metí las patas. Por eso. Antes había una promoción. Porque en KQ105 está la... No la regla, pero el formato. Tú no puedes hablar más de 15 o 20 segundos. O sea, por despedir una canción, tú no puedes hablar más de ese tiempo. ¿Verdad? Eso es en la vieja KQ. Entonces, este... Cero tuyo, cero. Este... Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No. Eso tú no sabes. Este... Pero, vamos. Entonces... Pues, me acuerdo de eso. Y todos tenemos eso en mente. De hecho, ahí está un... Cuando tú abres el micrófono, hay un timer que te dice... Para que sepas, tengas consciente de cuánto tiempo tú estás al aire. Y... En un momento dado, hicieron una promoción conmigo. Fueron las primeras que hicieron conmigo. Yo estaba emocionado. A mí me encantó. Pero me estaban tirando. Y era que yo estaba felicitando a un ganador. Y... Yo tengo... Al principio, mi jefe siempre me decía, escribe todo lo que digas. Todo lo que digas, tú lo escribas. O sea, así sea... Lo más tonto que tú vas a decir, escríbelo. Siempre tienes que escribir. Y todavía el locutor es como... Edwin Negrón de Por la Noche. Él escribe todo. O sea, todo lo que él dice, lo está leyendo. Y eso es una técnica. Claro. Para este tipo de locución. Porque no estás interactuando con nadie. Y te está yendo a la segura. Claro, claro. Sí. Pues... Yo siempre tengo esto de que... Hacho, yo quiero... ¿Sabes? Decirlo de mi mente. No he escrito. Y ya como que le estaba cogiendo el gustito. Ah, yo no voy a escribir nada. Y... ¿Cómo se llama? Pedro Cruz. Pedro Cruz. ¿Y qué es lo que le es? ¿Qué es lo que le es? ¿De residente? Residente. Ya está. Vamos a hacerlo. Y en el medio del... De la intervención. Estoy hablando así. ¡Ah! ¡Felicitando! Se me olvidó el nombre del tipo y me fui en blanco. Y hago... Entonces... Yo digo que eso él era lo que mataba. Hago él. Hago él. Porque... Me zumbé este al aire. Y dije... Me fui. Porque... Al aire. Dije al aire. Me fui porque me fui de que se me olvidó lo que era el nombre del evento. Me fui en blanco. Y dije... Me fui. ¡Cacucientos, señor! Hacho. Y yo decía... No, que nadie se haya escuchado esto. Beatriz, a la promo tú no la puedes conseguir. Era bien graciosa. La he buscado por eso en 2006, 2007. Porque entonces en la promo pusieron eso, pero le pusieron un relojito. Tic, 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 tic. No, decía... Nuestros cacuyocs son los únicos que van rápido al aire. Y salía Pedro Villegas. ¡Aquí estamos en el aire! ¡Bla, bla, bla! No hablan... Bla, bla, bla. Y salía otro hablando... ¡Agrala, bla, bla, bla! Este... Nah, ninguno se extiende. Y salía yo. Este... No, ninguno... Ay, no me acuerdo cómo era. Era algo así, como que ninguno se extiende. Como se equivoca. Tiene un tiempo limitado. Y no se equivoca, son los mejores. Y salía yo hablando... ¡Ah, estamos aquí! Porque el principio del intro... ¡Estamos aquí! Y se quedaba... Y entonces el relojito... Sí, porque entonces ellos lo alargaron y le pusieron el reloj. Entonces decía... Eh, bueno, no todos son perfectos. Y ahí sacaba la promo. ¡Ah, ché! Y yo decía... ¡Ah, hicieron una promo con mi nombre! Esa fue la primera promo que me hicieron. Wilfred Cruzado, de Mayagüez. Excelente persona que es. Dios lo vendió. ¡Ah! Este... Pero anyway, la pregunta que yo hice es que... ¿Vas a empezar a llamar a Kaku? A Alex. De 10 a 3. A Alex. Claro. Porque pueden hacer algo súper cool. De 10 a 3. Yo invito después a que sigas llamando. Después de llorar. De... Pero de gratis. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si me paga? De gratis. De gratis. Ahora... Llegando, porque yo sé por dónde viene. Hay algo que yo creo que tú marcaste. Porque tienes como que varias etapas. Y yo creo que uno... Uno marca por etapas. Dependiendo de lo... Exacto. Porque empezaste X. Mega. De hecho, antes de la mega, ya... Hablaba por Fidelity, que les estaba contando ahorita también. ¡Shh! 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 Gracias, gracias. Por poco te tiro con el micrófono. ¡Ajajaja! ¡Te va a poner un pep! ¡Pero yo nunca he puesto un pito en esa época! ¡No voy a ponerlo! ¡No voy a ponerlo! ¡No voy a ponerlo! Entonces, sí. Eh... La mega. Y... Cuando se fueron de la mega, pues me quedé yo. Te quedaste sin trabajo. En el aire. ¡Ja, ja, ja, ja! Te quedaste sin trabajo. Sin trabajo. Igual sin sueldo. Pero sin trabajo. Pero sin trabajo. Sin trabajo. ¡No! Eh... Pero lo que iba... A donde iba era que tú has marcado... Pues marcaste... Obviamente con... Con Deddy Red. Este... Marcaste después... Eh... Después de Deddy Red. No, primero fue con... Ernesto. Con Ernesto. Después de Deddy Red. Pero... Pero tuviste un palo bien chévere con Morusco. Sí. Cuando estaban en Mega. Y era que... Me vacilaba Ali. Es que a mí me mataba cuando empezaba. ¡Ay, Ali, Ali! ¡Ay, Ali, Ali! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un tipazo. Es una... Una dama. Es una chulería. De hecho, cuando yo empiezo en... Lo sé todo. Yo trabajé en lo sé todo por un tiempo. Una temporada. Y el que me llevó de la mano fue Ali. Era... Yo no... Yo nunca he visto televisión en mi vida. Y yo pensaría que era igual hacer videitos para YouTube nacariles. Y él me decía... No, no, no. Baja, baja. Que esto es televisión. Aquí estás hablando de la señora. No de la chamaquita. O sea, que tienes que bajar. Y yo... Veterano. No. Y yo con él... Y para colmo con el papá. Es una escuela. No, y que no hacerle caso está grande, ¿sabes? Lo que tú digas. Lo que tú digas, bro. Y como lo conozco, sé que eso a él... Para él es como que este... Porque lo puede desencajar un chispito. Y cuando tú empiezas... Ay, ali, 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 ali. Porque era carraspadito. Ali, 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 ali. ¡Ja, ja, ja! No, yo creo que me hiciste bien chévere. Estás más duro que... Que la casa del tercer cerdito. Duro, duro, duro. ¡Ja, ja, ja! Pero de pana. De amistad. De amistad. De amistad. Hacía la pausa. Pero de pana. Pero de pana. Y una... En una también te vacilaste bien cañón al morusco con algo de los dientes. Obviamente. Este... Qué fácil. Y para mí eso era... ¡Ya! Pero es lo que dijiste del dentista. ¿Fue del dentista? No. Yo ni me acuerdo. Yo muchas veces me lo vacilé. Hubo uno de ellos que se fue bien viral. Que hasta ellos lo pusieron en sus redes. A molusco tú le puedes tirar por todo y siempre le va a dar en los dientes. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes? Puedes tirarle por todo y siempre le va a dar en los dientes. Y le va a dar en los dientes. Un saludo a molusco, oye. Con cariño, ¿verdad? Con respeto. Con mucho respeto. ¿Cómo es que dice molusco que siempre no... Cuando le está tirando a alguien y después dice siempre como que... No, no, pero lo queremos. ¿Sabes? De amistad. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Que le vaya bien siempre. Un abrazo al imbécil. ¡Ja, ja, ja! Es imbécil. A ver, no. Digo, igual... Ahora, en serio, molusco también es un tipazo. Él es súper... Siempre ha sido cool conmigo y... Y... Nunca he tenido... Fíjate. Nunca ha habido... Como que... Situación con él nunca he tenido. Hay veces que te dicen como... Por su personaje es bien fuerte. Y cuando a veces tú te refieres a él en la calle... Es que él tiene que polarizar. Punto. Él tiene que hacer eso. Pero él, en calidad de persona, a mí me cae súper bien. Y es un tipo súper cool. No es el personaje. El personaje es bien al garete. Él es un tipazo súper cool. De hablar con él es alguien bien chévere. Y por lo que he escuchado de la gente que le conoce así... Él ha mejorado muchísimo como persona. Sí, sí. Pero es cuestión... Todos maduramos. Excepto yo, pero la mayoría de la gente madura. Sí, sí, sí. Y Manol... Pues, en efecto, sí. Tú sabes que algo que me gustaría decir... Llevamos 27 minutos haciendo esto y se supone que arrancara diciendo que estamos en Engage Studios. ¡Oh, Dios mío! Estamos en Engage Studios. Estamos aquí en la Winston Churchill. Y así que si tú quieres hacer tu podcast y quieres que quede bien chévere y bien cool, oye, tienes que venir a estos estudios que están súper cool. Voy a dejar aquí abajito, están en la información ahora mismo, que la están viendo, donde puedes accesar y hacer tu espacio desde allá para que comiences y emprendas este nuevo camino de hacer tu propio podcast. Si te gusta hacer podcast, aquí tienen un estudio para hacer podcast. Tienen cámaras, tienen micrófonos, tienen un estudio de fotografía en caso de que también quieras hacerte fotos o lo demás. Así que llámalos a Engage Studios y coordina tu cita para que también emprendas y hagas tu propio podcast para que te enchudes también de esta vaina. Jesús puede hacer uno para tirarme a mí. ¡Ay, verdad! ¡Desaparecido! ¿Sabes? Lo que tú eras para Molusco era Jesús para Misael, pero Jesús ha dado de comentario. Eso sí. Jesús desapareció. ¿Qué pasa? Parece que Jesús está pendiente de otras cosas. El mundo está muy fuerte. El día que no me viene el podcast, pensó que estoy un poco ya. Papi, estoy aquí. Estoy aquí y no me he ido. ¿Están ready para la terapia de hoy? Sí. Zumba, dale. Ok. La terapia de hoy. Zumba. Los hombres no están pendientes a los detalles. Ese es lo suyo. En ejemplo. Les voy a dar un ejemplo que pasó hoy. Ah, muchas veces. Sí, habla todo muy rápido. Yo le digo a Alex, cómprame tal bebida. Él sabe los sabores que a mí me gustan. Ok. Pues me trae otro. ¿Tú estás segura que él lo sabe? Él lo sabe. Ok. Ok. Él lo sabe porque yo los compro. No, no, no. Él lo sabe porque yo los compro y los tengo en casa, los sabores, y él los usa. Ok. Pues entonces, él sabe también que eso yo lo tomo con sorbeto. ¿Por qué lo sabe? Porque cuando él me da a probar el del de él, yo con un sorbeto. Y él, este, como que lo quita y como que, ay, tú siempre con sorbeto. Pues entonces él llega al carro con otro sabor y yo le digo como que, es que este no es, pero está bien. Y yo, y el sorbeto, tú sabes que yo me tomo esto con sorbeto. Y él, busco uno ahora, busco uno ahora. Y yo, pero él lo sabe. Y son esos detalles. O sea, ¿por qué los hombres como que no se dan cuenta de esos detalles? O es como que les entra por aquí y no sé, no sé qué está pasando. Lo voy a dejar para ellos porque yo también tengo mi defensa. ¿Puedo dar otro ejemplo? Ok, otro ejemplo. Vamos a dar otro ejemplo. Pues déjame defenderme, déjame defenderme. Pero espérate. O sea, Saiz, cuando te preguntan el color favorito de tu esposa. Mira lo que pasó a día de hoy. Ella me pide un refresco. Un refresco. ¿Qué pasó? Está sobando tanto con la rodilla. Sin querer, sin querer le pego el muslo a Misael, al de él. Ay, es para la altura. Y perizaste, perizaste. Yo decía, ¿por qué se le está mirando a los izquierdos? Oye. Mira, de momento yo lo voy. Como los gatos. Dale. 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 No, porque tú me vas a probar y yo cojo el sorbeto Y entonces después tú dices Pero se lo deja en la bebida No lo quitas No, pero yo sé que es eso Porque él me lo quitó Por ese día que me lo quitó, ya yo sé que no le gusta el sorbeto Pero eso fue una vez Una vez Y esto sí me agita Leirá desde las que coge sorbeto y lo muerde Yo odio que A mí me da asco Pero me da asco que me muerdan el sorbeto Qué changuería Ese es tu mejor defensa Me da asquito Me da asco Tú puedes más Puedes hacerlo mejor Cuento contigo Mi esposa va a ver eso Dame la mano Todos somos perfectos Me dan el sorbeto mastico Y me da Eso es Sofía está en el sorbeto Le da asco el sorbeto masticado Otras cosas no Pero el sorbeto masticado sí Leira está La semana pasada Sí, sí La semana pasada Otras cosas no, ¿verdad? Sí, se tiró unos comentarios Últimamente Qué feo, Leira De verdad que Esto es un podcast familiar Antes que todo O sea El que va a pensar Alegarlo ahora Exactamente Pero es que yo No va a querer volver Ok, pero yo no dije Qué cosa No, por esto yo pago Por esto Por esto Dejame ahí Yo de las veo Sí Por eso Esta es mi paga también Sí No, no No, no La TH móvil La TH móvil Te puse la bola Pero yo no dije Las mentes sucias Están allá No, nada Leira Es que tú Te tiras unas cosas Exacto Dejá allá Porque él no dijo nada Fueron ustedes dos Pero de otro ejemplo De donde Ale Porque realmente Va a la tiradera Donde él falla En cuestión de detalles Ok, vamos a ver Este Yo le digo Vamos a comer donde tú digas Me fastidia Pero él sabe Él sabe Los lugares que a mí No me gustan Entonces viene Escoge uno que no me gusta Pero tú le dices a él Donde él diga Donde yo diga Donde yo diga Ajá Yo esperé demasiado Yo pienso Te estoy defendiendo Yo pienso Que está en ti Como que Tener unos estándares De lo que Ale puede hacer Hay un fast food Que desde que yo quede embarazada Yo vomité Y yo no Lo soporto No soporto el olor Nunca Entonces Pues si yo le digo También pues Decide tú Donde vamos a comer Y dice ese lugar Es como que Hermano Pero es que tú sabes Que no me gusta Pero ¿Y por qué no decides tú entonces? Porque no quiero decidir Pues puede decidir Cualquier otro lugar Menos el que no me gusta Ok, Carlos Dale tu expertise Sí, por favor ¿Te acuerdas lo que tú me dijiste ahorita Allí en la sala? ¿Qué dijo? Yo soy como Dora de Finding Nemo Gracias Él no se acuerda de ahorita Que se va a contar Es que cuando Todo me está Me cojo de verdad Es real Es lo que yo digo Que ella espera mucho de mí Él tiene toda la razón Oye Oye Tú eres mi pana La amistad Mi pana Pero el tipo camina Porque en la casa Criaban gallinas Si Ah Que el culebra Se arrastra Dale Con cariño Danos Los hombres Somos bien Pero entonces El problema es Alex O es cuestión de todo No Ok Dale Dale Defiende ahora ¿Sabes qué? No me están pagando Así que Es Alex Yo creo que Que Somos Yo a mi esposa Le digo mucho Mami Somos básicos Recuérdamelo No me va a molestar Dímelo Somos así Somos así No pero cuando le recordamos algo A cada ratito Como que se me olvida Ah bueno Eso es Alex Ahí sí es Alex No porque a Lira A Lira le gusta Recordar Y volver a recordar Y tú dices Mano Ya Voy a botar la basura Dame No pero Eso es como que Es que a Ale Yo creo que ya le gusta Que ella se lo diga Porque esa es la pelea Constante En cada podcast Eso se habla De que Ale no te la vas a usar Ya le gusta Pero no porque Le gusta el drama Por eso ¿Ves? Por eso es que me cae Bimley Esta vida no es fácil Es lo único que puedo decir Me sabes que puedes decirle Los detalles Es cierto Yo soy una persona Extremadamente detallista No se me pasa Ni un detalle No yo creo que Como dice él O sea Son medios despistados Pero no es a sabienda No es que queremos hacerlo Como que a maldad Mira voy a dar otro ejemplo Que acabo con el live Que bueno Alex sabe Que yo soy asmática Y yo siempre estoy peleando Por los perfumes Y para mi cumpleaños O no se que rayos Pues me compro un perfume Para madre Me compro un perfume Y yo Gracias Yo no uso perfume Porque me da asma Sí pero para que lo tengas allí De decoración Yo llevo 21 años Con mi esposa ¿Verdad? Fíjate De eso se acuerda No porque en un podcast anterior Yo se los regordé No me acuerdo siempre Ajá Y ya yo Ya yo me resigné Lo que sea que yo regale No le va a gustar Bueno a mi me gustó Lo último que me llevaste A Busch Gardens Sí pero gracias a Dios Que se lo tuviste Que chotear antes Porque también te iba a pelear Porque no le dio tiempo De peinarse No no Y le gustó Por eso le digo Pero mira Que el schedule Está para salir A las 2 de la tarde Como yo hice el schedule Ya che Tan tarde No no tan temprano Para las 2 de la tarde Ah porque él quiere ir a Busch Por la mañana Y salir a las 2 de la tarde Y yo Pero Busch es para estar todo el día Se subieron Se bajaron Y vámonos No así fue Porque se mareó Ah yo lo vi en el otro podcast Verdad Marín feo Pero anyway Ella quería también Mandarla en el schedule Así que no todo le gusta Pues ya yo he aprendido A que mi esposa No va a estar complacida Con el regalo que yo le doy Ya yo voy Pero yo estuve complacida Ya yo voy a la tienda de mujeres Pero los espejos Porque técnicamente Los espejos Fue un regalo Por eso Pero un regalo Y fuiste agradecida ¿Verdad? Sí Y él me compró No fuiste agradecida Como los montó Pero Fuiste agradecida Pero fui agradecida también Con la paleta de maquillaje Que me compraste O sea Eso fue la niña Eso no fui yo La niña fue la que le cogió el regalo Cállate Ayúdate Yo pagué Yo pagué Yo pagué Yo pagué No pero mira Antes Antes Yo me hablo Recién casado No pegaba ningún regalo Y ya yo estaba Como que frustrado Iba a las tiendas Te lo juro Iba a las tiendas Le decía Buscaba una Que fuera como Ven acá tú A la empleada ¿Qué tú ¿Qué tú te regalarías a ti? Para saber Y qué sé Ay pues yo cogería este Y este Pues aquí está Perfecto Ya no lo escogí yo Lo escogí a alguien Que a lo mejor Tiene como que Sus mismas características Yo creo que esto Como que Tiene el recibo Y ya me recibe Pero eso Eso está feo Porque Supone que La intención Es lo que cuenta Ahí está O sea que a mí me digan Ah dame el recibo Que lo voy a devolver Primera y última vez Que yo le regalo algo Mira Misael No no le regala Ni la felicita Ey ey Yo la felicité Días antes Misael Si no se acuerda De lo que habló Con Uto Con Edgardo Que no plena con él Lo estaba diciendo Para crear un punto No 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 Si no se acuerda Yo los vi Cómo se va a acordar De que yo le pedí Un recibo Por un regalo Por favor Ale yo tengo que darle Un punto Aquí alegría Porque Pero De amistad De pana Te voy a decir Que es que te rendiste Muy Tú tenías que Seguir fallando Seguir olvidándote Seguir esto Regalándole cosas Que Va a llegar el momento En que ella va a pensar Este nene carece De su facultad De mentir Este nene Se cayó de bebé Y hay que cogerlo Suavecito con él Porque algo le pasó Algo tiene Está defectuoso Está damaged Algo hay Y entonces Te la va a perdonar más Yo cuando conocí a mi esposa Lo primero que hice Fue quemar el arroz Y lloré Y me quemo siempre Nunca me voy a dejar Entrar de nuevo A la cocina No Claro Claro Hay que seguir fallando Ese es el punto No pero tú fallas Para botarla O sea tú fallas Una sola falla Y botaste la hoja Lo que decía esto Sí como que decía El chef piñero Extremadamente caramelizado Un grado alto De caramelización Exactamente caramelizado Estaba que era El don Pero el toque de llorar Es lo que le da Yo lloré Yo lloré Pero de que Me quemo Y ya pa Y ya pa Y entonces pues ahí Me salvaba Metiendo labios Y ya Resuelto Eso está genial Eso Sí pero es que Belera no me Ya está tarde Ya pa ¿Me entiendes? Yo intento Yo intento Pero pues No es fácil Pero no tienes nada más Para defenderte entonces Bueno para mi defensa Ajá Este No tengo más Para defenderme Mira para la defensa De Ale Una vez Misael te empezó A preguntar Dame otro ejemplo Empezaste a sacar Tres, cuatro, cinco ejemplos O sea que la de buena memoria Eres tú Exacto no es La memoria Lo que digo Ella espera demasiado No pero a veces Abusa de eso Porque saca A veces estamos discutiendo A veces no hiciste nada Y dice Lo espacati se te olvida todo Pero tú hiciste tal cosa Y es algo inventado Sí porque tú dices Yo creo que están Porque hacen como que Y yo ya está inventando Está inventando Está inventando Estaba hablando el otro día Que este Lo hablamos en el podcast Antipasado Donde le estaba comentando A mi Isabel Que la vez que yo hasta Dije Anda no puedo decir esto En mi vida Ella estaba peleándome Y peleándome Pero yo decía Esta mujer tiene una película Y tú me apuesto Que hiciste Y yo le dije Páralo Páralo Ponle anuncios Ahora mismo Estás una novela Ah chumano Eso fue Y dice Y esto es una novela Oh shit Que yo acabo de hacerle Pero sí Hace unas películas Story time No Mira Casi casi Vas a tener que hacer uno Y así no se te olvidan Después las cosas No hay veces que Se pone a pelear por cosas Que tú dices Yo no lo hice Pero como no me acuerdo Y se lo digo Si no me acuerdo No paso Ya caducó Caducó Yo voy a tener que hacer Culpa estaría por eso No me acuerdo No paso Hay una canción Que dice Y tú te acuerdas Este de De las fechas De aniversario O has pecado En olvidar alguna No me atrevo a pecar En eso Las tengo anotas En la cartera En el celular A la arma y todo A veces en la mano Y todo Yo chequeo Por las mañanas Y digo Hay una fecha por aquí Anotarla en la mano Por si no me da tiempo A buscar en el bolsillo Esto Por Y por el momento Dice Tienes algo escrito En la frente Ah Ya sé Felicidades Es mejor Tener algo escrito En la frente Que el lobo hinchado Luce mejor El tatuajito El tatuajito De la fecha Reborra más rápido Oye Es mi colo de ceniza No Me acuerdo No Y pensé que yo le digo Alex felicidades Y él Ah diate Si eso me ha pasado ¿Qué? Una vez Y lo has hecho Por fastidur Eso sería No No lo he hecho Sí Eso no es nada Una vez Esconde una camarita Exactamente Ya para qué Ya te daño No se le va a olvidar Lo puede hacer En la puerta ahorita Hay una película Dan Sandler Esto Fifty First Dates Que hay un señor Que padece de arnesia Dicen Tom 10 segundos A los 10 segundos Tú le puedes decir Cualquier secreto Porque a los 10 segundos Ya se le olvidó Ale Así me pasa a mí Así que Se le olvida la ropa Pues dale para adelante Pero que ese siempre Es el aniversario Una vez Sabes como adulto Charlatán Tú es coge O se te olvida Eso se llama Amnesia selectiva Ya Yo creo que él tiene eso Claro Te estaba contando Que una vez Este Era el aniversario de boda Y nos acordamos Los dos el mismo día Era como que Oye el aniversario Me fastidié De eso se acuerda Fíjate Y Leira Me acuerdo de ese día Sí porque son momentos Que marcan Anótalo A ella también Exacto Anótalo Me acuerdo tanto Que pasó el mismo día Para que tú Que no se me olvidó El día del aniversario Pasó el mismo día El aniversario Por eso me acordé Ella no Pero tú Te olvidó A ti Leira A los dos Lo que pasa es que Yo sabía que estaba cerca Pero llegó el día Y fue como que Ay es hoy Pero entonces yo rápido Felicidades Sí pero a ti De que tú falles Es más feo Porque a ti Nosotros te tenemos Un pedestal Porque te tenemos Un pedestal Además de que tú Perdón Perdóname Leira Te quiero y todo Pero tú fuiste ¿Quién sacaste El tema? Y ahora Te estás barriendo En las culpas Pero que fue una vez En 21 años ¿Por qué las mujeres No son tan detallistas? ¿Por qué las mujeres No son tan detallistas? Exacto Es como que Misael No hemos hablado todavía De ti Se te olvidan las fechas A mí me olvida Mi cumpleaños Me están llamando Pero a ti ¿Se te ha olvidado La fecha de tu pareja? ¿O él nunca te ha peleado? No Él y yo Nos llevamos bien No lo puedo creer Si se te zafa Papito No te preocupes La fecha Mira A mí tú La fecha de ahí Porque yo Le hago ese vacilón Como que La 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 Y le tiro algo Y él se pide No, no, no No, no Es de verde Es que eso Cambió algo Está mesa chiquita Pero no De los detalles Como los que hablé Fechas Lo que le gusta comer Lo que no le gusta No, fíjate Yo soy bastante Consciente de eso ¿Cómo llamarlo? Siempre No, llamarlo Yo soy Yo soy bastante Consciente Pero las fechas Soy malo con las fechas Eso sí tengo que apuntarla Yo fallo en cumpleaños Hasta en mi familia No, sí Eso lo sé Por experiencia Yo Lo tuyo no cuenta Porque yo te felicité Dos días Creo que antes Te voy a contar algo Leira cumpleaños Esta última vez Y pues Vamos que Nosotros somos amigos Pensamos que Somos familia Somos familia Somos familia Y Misal no la felicitó Bueno el día Su cumpleaños Y Leira estaba esperando Esa llamada No sé Pero yo Mira Grabamos Porque yo estaba Trabajando en una serie Estuve pegado Este un mes Pues grabamos podcast Y ese podcast también Cuando regresaste Gracias Es bueno por ser Pegado con ustedes Estoy pegado Sí No Voy a estar pegado Un refugiado por ahí No 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 Yo la felicito Y se lo dije Le di un abrazo Un beso Por si acaso Se me olvida Y estaba trabajando Mi mente estaba ocupada En mi trabajo De enfocar Porque si no Yo tenía que estar enfocado Y se me pasó Mira Deja Deja Eso no va ahí Eso no va ahí Eso no va ahí Para salirte De ver de esto Pero yo la felicité Fuera adelantado Pero Pero ¿Cómo tú lo ves? Que Que amistades Como que se olviden O sea Amistades son bien close Se olviden de tu cumpleaños Y hermano Y te llamen Y te escriban Porque no fue ni un mensaje Da tu opinión Que yo voy a decir Entonces una candela Tal vez doy mi opinión Y no hace falta Dar la candela No la tengo que dar Esto Yo lo que pienso Es que Ale está buscando Una manera De no sentirse tan solo En ese lado De la batalla Así que Sí Porque Y está trayendo Para allá A mí Leira Yo no he recibido Llamadas Ni mensajes Es mi cumpleaños Yo puedo buscar ¿Cuándo yo cumplo? ¿Cuándo yo cumplo? No Pero ¿Cuándo yo cumplo? Ah, viste Pero no clave O sea, ni me felicitan Se te olvidó No, es que yo no sé No sé las fechas Yo sé la DEA Lo que pasa es que Espérate Para defender a mi esposa Ajá Ajá Porque ni tú Puñito, Leira Puñito, puñito, puñito No, para el chacho Lo que llegan ahí Ok Para defensa de mi esposa Ahora está fuera de foco Para defensa de mi esposa Ajá Nosotros dijimos Yo dije Leira cumpleaños La semana que viene Y se dijo Tú no lo sabías Fue que yo te dije Mira, Leira cumpleaños Y te dijimos Es tardía Es el miércoles Es el miércoles Lo marcamos Lo marcamos Lo marcamos Lo marcamos Lo marcamos Lo mismo en todo el podcast Y de momento El miércoles Leira decía No, me dice Él ya mismo me va a llamar Pero en mi De hecho Qué embustero Usted es eso El acto es bien embustero Pero no Estaba llorosa Estaba llorosa Porque ella esperaba Más de ti No Esperaba más de él Esperaba más de él Pero nada A mí nunca me han felicitado Nunca No, yo no Yo no A mí no Yo no la espero a ti De Leira Yo la espero Porque volvemos Yo tengo a Leira Un pedestal Bien alta Tú estás Al lado de Miguel Exacto Y Leira a mí No me felicita Y no por eso Yo cogí Y dije Mira Por si acaso Estoy muy ocupado Y se me olvida Le di un abrazo Y un besito Y le dije Felicidades Feliz cumpleaños Y a mí nunca Y pues ya vimos Nuestro aniversario Ya pronto Y mi cumpleaños también ¿Cuándo es que es tu cumpleaños? ¿Cuándo? En octubre 31 En octubre No me acuerdo ahora Pero Sí, pero estás bien cerca En octubre En octubre Sí, eso sí En octubre Exacto, no No te lo digan nada No te lo digan nada Acuerda Facebook los ayuda El público lo dice Exacto Exacto Pero eso Facebook te lo recordó ¿Qué cosa? El mío No, me lo recordó Ale Pero El podcast Pero Pero te felicité ¿Qué día de tu cumpleaños? Febrero 9 Febrero 9 Eso no se me va a olvidar Sí Hasta que pase por la puerta Exactamente Febrero 9 O sea que es al otro día de Girelli Y no lo voy a decir Y no lo voy a decir Y voy a ver si Para esa fecha Este Si me felicitan en el podcast Así que estar pendiente Por si acaso Yo voy a estar pendiente Claro Y cuando se esté acabando el podcast Se ve muy feliz No, pero mira Exacto Gracias Y yo lo que voy a hacer Es que cuando se esté acabando el podcast Como no me van a felicitar Ahí lo voy a decir Estoy bien triste Porque es mi cumpleaños Eso va a pasar Así suena tus pichos No, pero este sí Pero Leira Leira Que es la más que Eso duele Ay, Dios mío Anyway, gente Vamos a llegar al final de este podcast Antes de llegar al final Me gustaría hacer un grupo Vamos al Parque de la Ciencia A ver a Girelli Oye, verdad Eso está cuidada Misabel, tú no has ido a ver a mi hija Tampoco ha podido ver el show Oye, pero yo estoy pendiente No, ustedes saben que yo a cada rato pregunto ¿Sabes? Porque yo no sé Y el Parque de la Ciencia está abierto Este Pero para decir más Girelli es parte del cast Del Parque de la Ciencia Está como haciendo los shows y demás Y le va super cool Empezó ahora Ya abrió el Parque de la Ciencia a sus puertas Y ella es como que la que está haciendo los shows Y queremos hacer un grupo No sé cómo Jai Uno puede coordinar esto Para hacer un grupito como que Sí, porque ella está Pero como se dividen por el tiempo Como hay veces está por la mañana O hay veces que hace el show de por la tarde Hacer un grupo y ir todos Y el Parque está super cool Es un post con fecha y eso y horas Y que la gente le caiga Y vamos, vamos con cartelones Y Jesús Y allí conozco a Jesús Y podemos conocer Hacer un Meet del podcast Del podcast En el Parque de la Ciencia Así que ya me apunté Ya me apunté No, tienes que ir para allá Claro Tienes que ir para allá Y no se te va a olvidar Porque tú eres de país No, a mí no se me olvidan las fechas Ahora llama a la esposa Recuérdame este día No, pero yo lo vi Estaba escribiendo la fecha en el celular ¿Cuándo es? Lo guardó Así que ya saben Pues vamos a hacer ese grupo No sabemos todavía cómo lo vamos a coordinar Pero lo vamos a hacer Para ver si vamos en corillo Recordándoles nuevamente A que si tienes ganas de emprender Haciendo tu podcast Y quieres inventar en este mundo Súper enriquecedor Hacer un podcast Está súper chévere Te recomiendo llegar hasta estos estudios Donde estamos nosotros Engage Studios En la Winston Churchill Y abajo está la información de ellos Para que tú llegas hasta aquí Y ellos tienen hasta Tienen cámaras Tienen micrófonos Estos micrófonos que estamos usando Son de ellos Todo lo que es audio ahora mismo Lo único que es mío Son las cámaras Pero al igual ellos tienen su propio equipo Así que pueden Tú eres más changuito Si tienes los juguetes los usas Exacto Exacto Va a ser fácil invertir Exacto Pero usted puede venir Puede venir con su equipo Como también puede usar el de ellos Y ellos son súper chéveres También tiene un estudio de fotografía Se llama Engage Studios En la Winston Churchill Así que Gente yo creo que hasta aquí llegamos Gracias por estar con nosotros Por favor Si en algo usted le provocó En el corazón comentar Ayúdenos comentando De eso que se trata esto Si no No funciona este podcast Aunque sea El sobrenombre es para mi Isabel A ver María Comenten De hecho yo voy a salir A comentar Sobre mí mismo Oye De alguna forma Voy a aportar En el momento Engaldo Y pone Oye Que buen aporte Que buen aporte Algún día deberán pagarle En algún sitio Deberían pagarle Engaldo Gracias por estar con nosotros Oye Un honor hermano Lo decimos Y no lo decimos No tan solo porque estés aquí Y porque estemos haciendo esto público Pero somos bien fans de lo que hacen Nos encanta lo que hacen Y tienes un talento bien brutal Y yo tú lo sabes Pero anyway Lo reconocemos Nos encantaría Que llegues a un lugar Y que te paguen ya Eso sí También ¿Verdad que tengo mucho talento? Sí Oíste mi esposa Oíste Todos los que se grabaron conmigo Escuchen esto Mira No me han pagado No tengo talento Tengo talento A Leira la consiguen Como Leira Alba En todas las redes sociales A Misal Como Misal Millán 88 A Edgardo Ahí me cogiste Edgardo Uto Javier Edgardo Uto Javier Sí Mira cuando él mira para arriba Es que uno no sabe Lo que estaba diciendo Yo tampoco me acuerdo De las cosas Edgardo Uto Javier Eso es en Facebook Y Edgardo Uto En Instagram No tú me estás mirando A mí no en Instagram No ya íbamos a coger El teléfono La esposa ¿Cuál es mi cuenta? Pero como quieras Voy a comentar Exacto En el podcast Y voy a ponerle El teléfono Y voy a ponerle Voy a comentar Voy a comentar Así que todo el mundo Métase en esa caja De comentarios Por favor Que Leira Leira está comentando De vez en cuando Gloria a Dios Voy a estar velando a Miguel A ver si Ay por favor Yo estoy loco Miguel comenté de nuevo Y a mí me consiguen Como Alex Díaz En todas las redes sociales Gente Gracias por venirse aquí Gracias por dejando Me molestar a este ratito Esto ha sido todo En este podcast De La Terapia La Terapia Ellos son Alex Díaz Leira Alba Y Misael Millán En La Terapia El podcast De La Terapia Gracias por ver el video.